¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! Sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo del Shiverly Rival Warfare. Estamos aquí en este mapa, ¿cómo se llama? Dark Forest. Solo faltaría que sea Black Forest y ya estamos como en el Age. Estamos acá, estamos con los caballeros de Agata y estamos con la vanguardia y con las lanzas. Ahora ya sé, gracias a todos por sus consejos, tenemos hachas arrojadizas. ¡Ahí está el caballero de la orden teutónica! ¡Ay no! Esto no se puede así. ¡No! Me cortó la cabeza. Me hicieron de goma. A ver, alguien me dice hola Fede. ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí está! ¿Cuál qué era esto? Estoy con poca luminosidad, no importa, pero es que estaba esperando porque estoy teniendo mala conexión a internet. Por momentos me anda bien, por momentos mal, así que aproveché este momento. ¡Ah! ¡Que me anda bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Moriste! ¡Pucha! ¡Ahí está! Eh, estaba aprovechando este momento que me va bien. ¡Ah! Para jugar un poquito. Vamos a salvarlo a nuestro amigo. ¡Uh! ¡No! ¡Me persiguió desde atrás! ¡Me mató mi amigo! ¡Qué boludo! ¡Qué boludo! Les decía entonces que aprovecho los momentos estos que anda bien en internet y grabo, ¿no es cierto? Es raro porque funciona mal la descarga, pero no la subida. Así que bueno, videos en ese caso se van a poder subir normalmente. Vamos a ver. ¡Uh! Acá está la guerra. El tema es que yo soy malísimo lanzando hachas. Y tengo acá la otra hachita, ¿eh? ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ya estamos un poco mejor! ¡Uh! ¡No! ¡Me tiró los... las... ¿Qué son los cuchillos? Las... Las espadas arrojadizas. Estamos un poco mejor. Ya es la... La segunda partida... La segunda partida multijoder estamos un poco más... Más luchos en el tema, ¿no? Pero esto es un enemigo, ¿no? Que está acá arriba. Esperá que ya... Ya mismo voy a cazar a este tipo. ¡Hola! Vení acá. ¡Ja! Vení acá. ¿A dónde te vas, querido? Bueno. Bueno, se fue. No importa. Vamos a esperarlo por acá al ladito. A ver si... A ver si sale, ¿eh? Sale. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! Me... Me cortó la cabeza. Me hizo... Me hizo de goma. Como les gusta decir. Me hizo de plastilina, si quiere. Mejor. Mejor, mejor aún, así. ¡Ah! Pero somos... Ah, no. Trece contra catorce. Eh, bien. Vamos al ataque. Ahí hay dos... Dos de mis amigos. Está bien. Está muy bueno que te lo marquen así. Me gustaría después poder jugar con alguien. Así, llamada por Skype. A ver si se cae este. No, listo. Eh... Vení acá, arquerito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Morí, tre... ¡Oh! 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 ¡No! ¡Es el caballero de la orden deutónica! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Help me! ¡No! Me hizo de goma. ¡Ay, Dios mío! Eh, buquerosísimo el tipo ese. Terrible. Eh... Bien. Yo qué sé. Estamos un poquito mejor el nivel. Piccolo, piccolo. Poquito, no sé. Eh... Y vamos a ver que... Que van a salir unas buenas partidas. Eh... Ya saben que yo me pongo re loco. Este arquerito lo voy a cazar ya en algún momento. ¡Ah! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Acá viene! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¿Pude hacer algo? ¡No! Eh... Sí, está en mi equipo. Está así de amigo. Hyperion. Y... Eh... Extreme Pessant. Acá está. ¡Hola! ¿Qué le pasa? ¿Qué hay que hacer con esto? Cuidado. Bueno, eso es todo tranquilo. ¡Ah! ¡Sí! Acá viene. Acá viene mi enemigo. ¡Oh! ¡No! ¡Claro! Me ataca así con ese potencial ahí. ¡Ay! Me hace de... De goma. De goma. Ahí está. Vamos acá al ataque. ¿Qué dicen? ¡Rod! ¡Poyón! ¡Oh! ¡No! ¿Qué me pegó con esa flecha? ¡Ay, no! Este es el caballero de la tólica. ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo maté! ¡Sí! Ahora no me para nadie. ¡Ah! ¡Por Cristo, caballeros! ¡Al ataque! ¡Ah! 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 ¡No! Me mató mi amigo. Vos podés creerlo. ¡Qué estúpido! Bien. ¡Vamos! ¡Que estamos... ¡Oh! ¡Hechos una fiera! ¡Vamos! Son las 12. ¡Uh! Bien. Vamos por acá. Sí. Por eso aproveché... Hoy es domingo. Este video... Evidentemente no te voy a subir un domingo. El domingo. Eh... Pero... A ver... Acá está. Acá está. Acá está. ¡Ah! ¡No! ¡Le di a mi amigo! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Jeje! Eh... Vamos... A ver... Claro, le di un hachazo a mi amigo. Bueno, yo qué sé. Cuánto sumo 14 contra 13. Bien. Lo que me costó conseguir lugar en esta sala. Este es el servidor Brasilvairu. ¡Ah! Mirá, casi le doy. ¡Ah! Bien. ¡No! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No le quiero pegar, no le doy! ¡Bien! ¡Lo maté! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Vení! ¡Vení! ¡Oh! No, me distrajo. ¡No! Hacía falta cortarme la cabeza. Mirá vos. Bien, no venimos. No venimos tan mal. Morí 11 veces y maté 4. Vamos al ataque. Vamos al ataque. ¡Ah! Vamos, todo tuyo, todo tuyo, todo tuyo. ¡Bien! Ahí está ese arquerito de porquería. ¡Vení! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Ah! ¿Pero cómo se escapó de esta? ¡Ah! ¡Pero cualita! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me pegarán! ¡No me harán nada! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Vení acá! ¡Ah! Claro, soy más lento. Me mató un pony Rampage. Ese arquerito, ¿cómo se zafó? Bien, a ver... ¡Uh, acá! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Bien. Este amigo... El tema es que me caga una flechita. ¿Dónde está ese arquero? ¡Ese arquero! ¡Te veo, te veo, te veo! ¡Sí! Cuidado. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que se puede! ¡Ah! ¡Vamos, que se puede! ¡Un poco más! ¡Solo un poco más! Están enviando mensajes por WhatsApp. Ya sé que me he desluchado. Eh... A ver... Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero! ¡Le pegué un ataque! ¡Me quedó todo... ¡Me quedó todo en contracto! ¡Cagadme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nights! ¡Arreta! ¡Caballeros! ¡No sé en qué otro idioma decirlo! ¡Caballieri! ¿Dónde está la guerra? ¡Cuidado! Bien, bien, bien. Justo se agachó. Eso significa que es bueno. ¡¿Qué?! ¡Es que era malo! ¡Ah! ¡No me maten! ¡Ah, no! Fue un enemigo. ¡Bien! ¡Subí de rango! ¡Genial! ¿Qué rango soy? ¡Tres! ¿Quién va a decir que Fede llegó al rango 3? Andás a ver qué rango llevo en este juego. ¡Uy! ¿Qué te apareció en el nada? ¡Cuidado! ¡Ah! ¡No! Pará, vamos a cambiar de arma. A ver... Con la vanguardia, pero vamos a llevar... ¿Qué tenemos? La lanza, ¿eh? ¡Pull Hammer! Y vamos a llevar los cuchillos... No, espada corta no. Un hacha, está bien. Y espaditas de arrojadiza. Ahí está. Vamos. ¡Uh! Sí. ¡Ah! ¡Ay! Perfecto. ¡Uh! Acá tenemos a nuestro asquerito. ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué le pasa al asquerito? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! Dale, que estamos recargados. ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! Vamos. Tres de... Tres al hilo. Acá. Voy a cargar... ¡Uh! ¡No! ¡Ay! ¡No! Yo... Le había visto al caballero la orden teutónica. Pero bueno. Vamos, vamos, vamos que se puede. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Hola! ¡Pero malete! ¡Ah! ¡Sí! No pueden contra Feli y su poder medieval. Toda mi vida. ¿Qué está pasando? Bien. Eh... Vamos a bajar por acá. ¿Dónde están los enemigos? Oh, me hice daño. Vamos, vamos, vamos al ataque. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Le tenía que pegar al otro. El falsao discordia. Claro, falsao... No sé qué significa falsao. Eh... Pero... Bueno, no importa. Disculpen que se ve un poquito oscuro ahí en la cámara el tema que... Esto es muy improvisado. ¡Para, no me peguen! ¡Soy yo! ¡Ay, no! Ese martillo es colo saco. Sin embargo, pegamos un daño con esto. Un daño importante. Venimos... 18... No. Eh... 11... 19. Eh, bastante bien. Le decía de la iluminación de la cámara que se ve poco, ¿no? No se ve... Así que... No se preocupen por ello. ¿Qué están haciendo esto? ¡Ah, es un amigo! Acá se le pido un guachazo. Bien, acá vienen, acá vienen, acá vienen. ¡Pero le pegué! ¡Claro, claro! O sea, ¿cuánto ping tenemos? 60. ¡Estamos bien! 20 veces ya morí. Bueno. A ver, acá estamos. ¡Este es mi enemigo letal! Bien. ¿Es un enemigo letal? ¿Cómo me lo... Esquivó? ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡No! ¡El arquerito! ¡No, me atreve! Vení acá, arquerito, vení acá. ¡Ah! ¡Ay, esa plaga! ¡Me pone Rampage! Ya se las va a ver, ya se las va a ver. ¡Bien! Venimos bastante bien. Ese es 3 MP, es un 45. ¡Uh! No sé si he jugado. Ahí he perdido un 10. Bien. Ah, igualmente hice el rango, pero con cada personaje, ¿cierto? Porque uno tiene un arquerito. ¡Ah! ¡Ah! ¡No me peguen! ¡Ah! Ahí está. Bien, vení, 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 vení. ¡Atrás tuyo! ¡Atrás tuyo! ¿Y este? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No me vas a dar! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Pero el guachazo que le di ahí no lo mató, ¿eh? ¡Increíble! Objetivo actual, detén el carromato con cadáveres. Bien. No te preocupes que yo lo voy a detener. ¿Qué le pasa a esto? ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ese shack! ¡Esos martillos son terribles! ¿Cómo consigo ese martillo? ¡Uh! ¡Es este de acá! ¡Claro! Recién nivel 25. ¡Increíble! Igualmente te digo que... ¡Vamos! ¡Oh! Estos son los cuchillos arrojadizos. Perfecto. ¡Ahí no! ¡Ahí no vienen! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Uff! ¡Venganza! ¡Ah! ¡No! ¡Le corté una gamba! ¡Le corté una pierna! No sé... Inactividad... Daño de equipo... Yo no veo pecado acá. Delayed. ¡Uh! 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 Bien, 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 bien. Se puso interesante esta partida. Dark Forest. ¡Ah! 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 ¡Ay no! Me rompió la cabeza. O sea, sin embargo, ya estamos dando mucho más pelea. Bien, 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 bien. ¡Uy! ¡Se nos vienen encima! ¡Vamos! ¿Qué están haciendo, idiotas? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde están todos? ¡Acá! Está el caballero de la Orden Teutónica. Detrás de ti, imbécil. ¡Oh! ¡No! ¡La... ¡Horrible! Ven aquí. Está el querido ya me... ¡Ah! 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 ¡Volverán contra Feb... ¡Oh! ¡Victoria! ¡Sí! ¡A los caballeros de Agatha! ¡Uh! ¡Faicción! Bueno, señoras y señores... Este ha sido otro video. Perdón que sea así cortito. Tema que... ¡Ah! Me potencia mucho. Y ya se hizo muy tarde. Espero que a todos les haya gustado. Y si quieren más videos del... Chibarly Medieval Warfare... Dejen su comentario. Y denle me gusta al video. Y bueno... Será... Hasta el próximo video. ¡Oh sí! ¡Adiós!